El veterano merenguero Fernando Villalona va a celebrar 45 años de carrera artística en un espectáculo que tendrá lugar el próximo 26 de julio en el Palacio de Bellas Artes. Estará bajo la producción de René Brea. Este evento hará un recorrido por la trayectoria del Mayimbe, haciendo un repaso de sus principales éxitos. El evento está pautado para iniciar a las 8 de la noche y las boletas ya están a la venta.